Hola amigos de Santa Fe, soy Javier Garantoni, piloto de Super 62.000, del equipo de Reinaldo Ushak. Y bueno, los invito a todos a ustedes para disfrutar del fin de semana del 31 de agosto, que es la nueva fecha del callejero de Santa Fe, nocturno, así que los invito a todos para vivir un gran fin de semana. Un abrazo grande.